bienvenidos a otro vídeo amigos ahora vamos a ver aquí un grupo de terneros de becerros y también un grupo un par de grupos de novillas siempre del rancho la esmeralda de don jovel esperamos que lo disfruten bienvenidos amigos de su canal salvador en el campo proseguimos de sacar el rancho la esmeralda le mostramos algunos becerros disponibles por acá comentan a don jovel ahí tenemos un becerro guir puro es el 09 sobre 2 ahorita tiene siete meses de edad ahí lo tenemos disponible también tenemos una hembra la hembra tiene seis meses de edad es la que vemos allá al fondo esa bermeja y la 10 del 2 también está disponible y recuerden siempre para hacer cualquier trámite de apartar uno de esos becerros con cuánto se puede reservar don jovel para que los amigos sepan por acá pues se puede reservar ahí con unos dólares para entregarlo esto ya estarían listos de entregarse en dos meses está bien siempre está la duda de que si se pueden llevar así no obstante con riesgo el amigo que lo compre pero si se le puede llevar va si no se lo puede llevar porque ellos ya ya están despertados este ya comen bien y no hay problema así lo pueden llevar pero pues si no tienen dos meses ahí para para llevarlo sí sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Transferencia de embrión, hay hijas de Innovo, hay de Famoso, de Nobre y de PH Whisky. Esas son de transferencia de embrión. Y de monta natural tenemos hijas de hijos de radar y de sansao, o sea, nietas de sansao y de radar. Pueden contactarlo, como ustedes saben, al más 503, al 6022-2498, a su whatsapp también. ¿Qué más puede decirnos de este grupo, don Joven? También tenemos de inseminación artificial, las hijas de Fardo y de este toro Figo Poema. Hay unas que ya están preñadas, otras están por preñarse. Pues ahí, diferentes opciones, diferentes líneas. Ahí como el cliente las quiera, ¿verdad? Ahí como el cliente las quiera, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay unas hijas de Figo Poema. Tenemos... Hay otras de... Famoso de Zacilia. Gracias. ¿Verdad? Su subre en este caso. Nos ha comentado un dato muy bueno. Que solo alguien que sea criador y a la vez vendedor. Pues puede notarlo. ¿Verdad? Sí, pues nos dedicamos a las dos cosas. Somos criadores y también vendemos. Pero sí, para vender hay que estudiar un poco la raza para ver cuáles son los detalles que puede uno corregir para ir mejorando cada día y poder ofrecerle a los clientes algo de mejor calidad. Exacto. Y el mejoramiento genético en la raza guirre, pues no es que a los meses, prácticamente a los años. Y como usted posee esto otro que ya tiene sus años de ser... En este caso el creador de la raza guirre, a la vez vendedor, pues ha constatado eso que para mejorar hay que invertir en otros toros. ¿Verdad? En este caso el IPEF es muy buena en par. Sí, sí, Cristian. Este, ahí pues uno tiene que ver todos esos detalles. Este, cada día uno va aprendiendo cosas nuevas y esas hay que irlas poniendo en práctica. ¿Verdad? Este, cómo pueden ir saliendo mejor las cosas. Este, la idea siempre es esa de ir mejorando. Exacto. Vamos a ver otras novillas por acá, vamos a ver si las pasamos para que puedan verlas ustedes, amigos ganaderos, para que puedan mandarle recorte a Don Jovel y tratarlas. Ahí, vean. Esta novilla que vemos acá, esta cara blanca que viene ahí, esa es también de transferencia de embrión, ella es hija de nobre, una novilla muy bonita, con un buen desarrollo, con bastantes características, una belleza racial, lomo recto, un buen sistema mamario. Bueno, pues ahí están, varias opciones ahí para los clientes. La que vemos acá es la que estuvimos viendo anteriormente, que es la de transferencia de embrión, que es hija directa en Giscan, de Brasilia. Ahí las pueden apreciar bien, una movilla bien larga, una buena jiva, una frente bien convexa. Ya no esperes más, búscanos como El Salvador en el campo, dale like y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!